Bien, entonces ya vamos con la Airbag, que a diferencia de la ENIEC, ya era una computadora binaria, entonces de los cambios que se tienen ahí, Electronic Descript Variable Automatic Computer, entre 1949 y 1961 se desarrolló, coincidió un poquito con la ENIEC, costo igual, 500 mil dólares, 7 millones actuales, y empieza o incorpora un nuevo concepto que es el concepto de programa en memoria. Nosotros estamos súper familiarizados con eso, Sema O'Brien, que es que nosotros hacemos un programita, que es lo que se va a ejecutar, y ese programa se incorpora en memoria, en la misma memoria donde están los datos que procesamos. Entonces ese es el nuevo concepto que incorpora. Se tiene eso por ahí. Vamos a ver, ¿qué más? La IBM 701, la primera computadora comercial en 1952, solo se fabricaron 19 y se alquilaba. Se alquilaba lo que sería un precio como alrededor de 200 mil dólares actuales. Cuando ustedes están en ingeniería de proceso o en sistemas de operación o en sistemas en producción, se llama, por ejemplo, una plataforma que brinda un servicio, hay métricas de confiabilidad que se manejan y una de ellas es el MTBF, mean time between failure. Quiere decir, ¿cuál es el tiempo promedio entre fallas en el sistema? Este chunche fallaba cada 30 minutos. Cada 30 minutos le pasaba algo que involucraba que un ingeniero capacitado en sitio, que supiera cómo gestionar el aparato, fuera y lo arreglara. Entonces, eran sistemas tremendamente complejos, con alta incidencia, una altísima incidencia de fallos. Entonces, se tiene eso por ahí. Para que vean las capacidades, o las humildes capacidades de esas computadoras en esos años, la IBM 701, tenía la capacidad de almacenar 4.096 palabras de 36 bits. Ahí, en este tiempo, María, no existía la convención, ¿verdad? De que las instrucciones eran de 8, 16, 32, no, 36, les quedan 36. ¿Así? ¿Cómo? ¿Por qué no pensaban en eso? Tenía la capacidad de ejecutar 150 mil instrucciones por segundo. Él procesaba porque las instrucciones estaban en tarjetas perfuradas, ustedes tuvieron que haber oído la historia de tarjetas perforadas. Entonces, tenían unos lectores de tarjetas, que esas eran las entradas, que leían las tarjetas perforadas, y eso era el código máquina de la instrucción que se iba a ejecutar. Y podía imprimir 100 tarjetas por segundo, tarjetas perforadas. Entonces, es fácil imaginarse que un sistema mecánico de esa clase, pues, eventualmente, eventualmente, va a fallar. Entonces, después de la IBM 701, viene la IBM 704. Es la primera computadora con punto flotante. Y sale el mercado del 1954 a 1960. Nuevamente, pocas máquinas, pasamos de 19 a 200. Se alquilaban alrededor de lo que eran 300 mil dólares actuales. Era el doble rapida, la IBM 701, pero incompatibles. Y esto fue un problema que plagó dos sistemas computacionales por años. ¿Por qué, José? Resulta que, en esos tiempos, pues, programadores de computadoras, era como algo escaso. Y llegar a desarrollar el software que usted quería para una máquina en particular, era algo terriblemente caro. Entonces, tras de que el aparato es carísimo, tras de que el aparato es carísimo, tenés que conseguirte alguien que le desarrolle software al aparato, que es carísimo, y desarrollas un software, y resulta que cuando actualizas el aparato, el software deja de funcionar. De hecho, hay historias vacilonas que, por ejemplo, la primera gente que se identificaba a sí mismo como programador de computadoras, es como si alguien hoy actualmente saque una tarjeta y diga, yo soy viajante en el tiempo. Me decía, entonces, esa vara, ¿verdad? Que es rarísimo. Era súper escaso y era un área súper nueva. Hay historias vacilonasísimas con respecto a eso, a lo que era compatibilidad o falta de soporte legado. Un profesor mío que trabajó en la caja en los años 70, cuenta que él vivió una situación de esta clase. La caja había invertido un platal en una computadora que procesaba planilla. Y llegó al punto, bueno, compran el estornaco, programan, generan todo y se desactualizan. Entonces, tienen que comprar uno nuevo. Entonces, compran el chunche nuevo y el programa que le han invertido un platal para que cubriera en el chunche nuevo, el chunche nuevo era el doble rápido, no correa. Entonces, hacen un emulador. Porque la emulación existe. La emulación no es algo que yo me invento en digitales. Eso no es idea mía. Es una idea bastante poco original. Hacen un emulador, formaría. Corre la aplicación vieja, pero corre al doble de lenta que en la computadora había. Entonces, así de sin gracia. El soporte legado, habíamos visto en digitales que fue un factor diferenciador, o lo que hizo que Intel sugiera, ¿verdad? El hecho de decir, yo le doy la garantía que en el procesador nuevo va a correr la aplicación del procesador viejo. Entonces, eso realmente a nivel de mercado sí tuvo importancia. El doble rápido, pero incompatible, si un mint in between failure de ocho minutos. Cada ocho minutos, he hecho un chunche algo le pasaba. Entonces, era a términos modernos es una cochinada. Muy bien.